¡Bienvenidos! Otra vez a mi sufrimiento Llamado Dark Souls Vamos a ir a la cámara de la princesa Porque alguien, un pajarito Me dijo que le está pasando algo Algo que... ¡Esa no es la verdadera princesa! La princesa Se fue hace mucho tiempo Ahí estás Que me voy a arrodillar ante vos Claro, porque te conviene que asuma el papel de tu padre Ahora, entonces Vamos a... Vamos a elegir Una flecha Que te va a caber por acá Arco compuesto Esta Flechas Flecha asesino de dragones Ahí está Eh... Eso Tómala Mentirosos Tú Que te conviene Desgraciado de porquería. ¿No se supone que tengo que pelear con él ahora? ¿Dónde estás, desgraciado? Muy bien, mentiroso de porquería. Encima es un travesti. Ok. Ok. Estoy seguro que se encuentra por aquí. Ajá. Mírenlo. Bien. Oh, oh. Ok. No, no, ¿saben qué? Vamos a hacerlo de mi manera. Eso. Esta es mi manera. Eso. Eso. Uh-oh. Uh-oh. Perfecto Bien, desapareció todo por aquí Necesita su humanidad Si no me equivoco Tiene que aparecerse herrero más adelante Bajando las escaleras Bajando las escaleras Esto de aquí Hay una cámara secreta Como la de Harry Potter No, tal vez no No, tal vez ahí Hmm No, tal vez no No, tal vez no No, tal vez no Ahí estás Dando vueltas como calecita Lo encontramos Un santuario oculto Perfecto Ahí vemos esta porquería Y aquí está el desgraciado de Windolin Winniwear No, Windolin Anillo de que dije, se decía Perfecto, permiso Anillo del premogito del sol No, solamente los milagros Oh, ok Bendito sea el sol Y aquí estás El desgraciado, pues No está detrás mío, ¿verdad? Ok Ok, genial No es tan difícil Para nada Ok Este desgraciado Opa Diablos Me caigo y me levanto ¿Qué es el carajo? ¿Qué es el carajo? Ok Me caigo y me levanto Pero... ¡Ya basta, Freezer! ¡Muy bien! ¡Tómala! ¡Cállate, travesti! Y lo es, ¿eh? No es lo que lo estoy inventando. Alma de Wendolin, derrota a Wendolin. Perfecto, ganamos un logro encima. Muy bien. Esta parte se trató de esto, de derrotar a este desgraciado de porquería. Muy bien, ¿qué hay por acá? ¡Lo hicimos! ¡Ugh! Ok. Ajá. Tres tesoros. Milagro, espada de luz solar. Perfecto. Yelmo de latón. Armadura de latón. Polainas de latón. A ver. Vamos, seamos un latón. De latón, de latón, de latón, de latón. Acá estás. Polainas de latón. Oh, genial. Me veo súper guay. Súper gelado. Ok. Lento como la porquería cuando hay que saltar. ¿Nada? Eso es raro. Muy bien. Así que así hemos terminado con esta mentira. Ahora, a por Sid. Pero antes de Sid, venceremos a esa serpiente gigante que hemos visto en el gameplay anterior. Así que nos vemos para la próxima. Espero que les haya gustado. Soy Matt. Y esta cosa corre re lento, maldita sea. Bueno. Pero me gusta. Bye, bye. Bye. Bye.